Víctor Galvez, reportero de NEMAS, te encuentras en la colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México. Víctor, un aseguramiento de un inmueble, adelante te escuchamos, ¿qué pasó? Zahid, muy buenas noches, pues un área que en estos momentos permanece resguardada por elementos de la Policía de Ciudad de México, son personal de la Policía Metropolitana que han llegado para custodiar este inmueble que se ubica sobre la calle Tenochtitlan, el cruce con la calle Cerrada de Tenochtitlan, parte de la colonia Morelos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Durante esta mañana, personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas realizó estas acciones de diligencia por una investigación que se lleva a cabo por personas que se encuentran desaparecidas, situación que los llevó después de trabajos de investigación a ubicarse en esta zona de Tenochtitlan y Cerrada de Tenochtitlan. Son este predio y otros predios aledaños en donde se ha generado esta diligencia bajo una orden de un juez que les ha permitido realizar estas acciones. Aparentemente se localizaron restos socios que serán examinados por peritos especializados para determinar la identidad de la persona de quién se está, si es parte de la persona a la que se está buscando o no. En estos momentos, el área permanece acordonada por elementos metropolitanos, seguirán las diligencias por parte de autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y con la intención de esclarecer o hallar a esta persona que se busca y se encuentra desaparecida. Zahid, la información que tenemos desde el corazón del barrio Bravo, que es esta zona comercial de Tepita. Víctor, una pregunta, ¿los vecinos fueron quienes realizaron la denuncia? Zahid, esto es parte de una investigación. En primera instancia se tiene que realizar una acción de denuncia sobre la persona que se encuentra ausente. De ahí se inician las indagatorias por parte de policía de investigación que empiezan a realizar las investigaciones en base a llamadas telefónicas, última ubicación de la persona que se encuentra ausente y de ahí continuar con las indagatorias para determinar si se encuentra o se pudieron encontrar restos socios correspondientes a las personas que se encuentran o a la persona que se encuentra desaparecida. Y eso los llevó precisamente a este punto en donde se llevaron las diligencias esta mañana aquí en la zona de Tepita. Muchísimas gracias, Víctor. Seguiremos muy atentos de este caso que se registra ahí en la colonia Morelos, en la zona de Tepita, como menciona. Gracias. 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 Gracias.